...profesional, con ustedes, Orlando Angulo. ...con conocido auxiliador profesional, Nicolás Rojas. Hace ese ingreso. ...la pelea es el acro. Cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Hacerlo fallar, hacerlo fallar. Cerradito, cerradito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cerrado, cerrado. ¡Vamos! Ya lo pillaste, ya lo pillaste, va cerrado. Cerrado, cerrado. Juan Manuel me ha pesado, abre, abre. Quizás, 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 quizás. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Adelante! 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 ¡Tira! ¡Adelante! ¡Dios! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡10! El segundo salto, el segundo salto, el segundo salto. El cuatro, por tres minutos. El segundo salto, el segundo salto. 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 la final ambos boxeadores en este cuarto asalto pueden terminar con su auto esta modelo anuncia el cuarto asalto y tiramos las espinas y tiramos las espinas y tiramos las espinas con su auto y eeuuu y eeuuu y eeuuu y eeuuu ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡ spreadsheet! ¡Gracias! Quiero más de lo que estábamos esperando. En la esquina roca, Orlando Andudo. En la esquina azul, Nicolás Rojas. El aplauso para ambos, por favor señales. Quiero más de lo que el público estaba esperando. Fallo del combate. Por decisión. Ganador de la gran batalla. Esquina. Roja. El camarada de Andudo. Decisión. Por la mayoría de puntos. Antes del título. Ahí va, Daniel Vega. Finalizamos. Yunga.